Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Ibaileo, Ibaileo de Bulgaria, y en su primer escenario llamado Un Hombre de lo Más Inusual. Se sabe que Ibaileo fue una persona que encabezó una rebelión campesina y obligó a los nobles a que lo aceptaran como emperador de Bulgaria. A estos nobles se les conoce como Boyardos. Esta persona reinó como tal entre el 1278 hasta 1279. Y pues hasta ahí le cuento esa parte de la historia porque vamos a averiguar cómo es que todas estas cosas comienzan. Y no siendo más, vamos a ello. El objetivo principal en esta ocasión es esperar instrucciones y mirar qué es lo que sucede. Así que vamos a cerrar esto, un momento. Llegamos demasiado tarde, los tártaros estaban aquí. ¡Ibaileo! ¡Se acercan jinetes tártaros! ¡Eh! A pelear. Todos hacia uno y al otro. Genialísimo. Encuentra y defiende la aldea cercana. Ok, pero si vamos con esto... ¡Eh, mire, cerdos! Creo que lo vamos a necesitar si no estoy mal. Y los cerdos los vamos llevando. ¡Ah, mire! Tenemos aliados aquí. ¿Qué vamos a seleccionar con estos? Van a volver estos. Vengan hasta acá. Y nos concentramos aquí. Ahí estaríamos. ¡Excelente! Bien, 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 bien. Nos acercaremos a la aldea de nuestros amigos. El detalle es que tenemos que encontrarlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los elementos económicos que nos permitan el avance en esta región. ¡Tártaros! ¡Rápido! ¡Las murallas! ¡Eh, eh, eh! ¡Para el punta! Gente, vengan acá. Los cerdos. Los tártaros matan a nuestra gente, pero los bollardos traicioneros no hacen nada. Prefieren quitarnos el pan de la boca que defender a Bulgaria. Así son los políticos, mi querido amigo. Vengan acá. Aquí no crece ningún cultivo en pleno invierno. Necesitaremos encontrar animales. Los tártaros quemaron las aldeas, pero liberaron al ganado en el bosque. Ok. Ok. Es un buen punto para comenzar. Tenemos un arriete. Un hermoso arriete. Y, 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 y. Tenemos que encontrar el resto de cosas. Voy a enviar a este amigo a revisar, digamos, estas zonas. Y después que vaya por allí, etcétera, etcétera. Excelente, excelente. Vamos a mejorar la vista. Como estamos en una región un poco fría. Vamos a comenzar con ello. Vamos a comenzar con estos amigos. Ven aquí. Usted va a comenzar la exploración automática. Acérquense a esta parte. Es importante eso. Está el, el amigo. Lo importante es que, miren que hay por aquí. Para poder saquear todo eso que vaya por aquí. Supone que debemos defender esta aldea. Todos estos van a ser el número uno. Juntamente con el lobito que tenemos aquí. O sea, hay un montón de ejércitos. Como disperso y no. Tengo como cosillas. Por acá hay una. Vaya, vaya, vaya. Y devuélvase. Acá hay más. Venga, está por acá. Este va a continuar con esta parte. El cerdo también viene hasta acá. Necesitamos esos. Más pavitos, patos. Mira, acá hay más. Opa, 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 opa. Aquí se convirtió algo. Mira, hay otra reliquia. Me pareció ver una reliquia aquí. Sí, señor. Ahora ustedes se devolverán hasta acá. ¿Vale? Los cerdos también van hasta acá. Una gran cantidad de gente. Que vamos a comenzar a hacer el trabajo. Para poder comenzar este hermoso lugar. Aquí tenemos a quién. Y bailió. Aquí tenemos a el zar Constantino. ¿Será que puedes llegar allí? Genial, los patos. Hacia acá. Que fastidio. No vengan a fastidiar. ¿Qué es esto? ¿Campesinos levantándose en armas en las aldeas? Déjense de tonterías, siervos ilusos. O los azotaré y colgaré a todos. Hombre, hombre, hombre. No vamos a hacer eso. Vamos a continuar con nuestra expansión. En esta región. Ahí viene la reliquia. La reliquia que nos hacía falta. Estamos en la tercera edad ya. Lo cual es un puntazo. Mejorar aquí esto. ¡Epa! Que se llevan los cerdos y esas cosas. Por ahí hay más cosas. Vaya, 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 vaya. Vaya hasta allá. Acá hay más. Venga hasta aquí. Bien, excelente. Me gustaría llevar quizás a estos amigos. Acá hay otro. Ay, mire. Sabía, lo sabía. Vengan hasta aquí. ¿Tenemos suficientes recursos? Ahora. La gracia quizás sea. Aquí en esta parte es construir caballerías. ¿Qué es esto? Un crepost. Los crepost son buenísimos. Acá. Necesitamos más gente. Que esté al tanto. De la situación. Nuestros enemigos nos están atacando por este lado. Lo cual es un punto a tener en cuenta. Para proteger nuestras aldeas. Entonces como ven. Estamos generando oro. Y tenemos esos recursos allí. Muy bien formados. Así que. Vamos a saquear. Saquear todo esto. Listo. Chuchuchun. Listo. Vamos. Esto no podemos cultivar nada. Según lo que decían allí. Pero sí podemos tener un mercado. El mercado nos ayudará a. Pero esto también. Una turba de ciervos con lanzas y espadas. No toleraré ninguna rebelión en mis pueblos. Venga, venga. Devuelva así. El crepox. El crepox nos va a ayudar. A la defensa. Vamos a destruir. Tenemos que destruir tres bollardos. Acá hay uno. Acá hay otro. Se pongo. Y acá habrá otro. Ah, se murió. Bueno. Crepox. Podemos construir. Trebu que he hecho. Cosas así por el estilo. No. No, no, no. Venga hasta acá. Venga aquí. Eso también nos funciona. Y aumenta. Ah, pero esos lobos sí son. Sí son externos. Ok. Vamos a alejarnos un poco. Vamos a mejorar esto. Y esto. Ya, ya, ya. No. Y bailo. Venga a atacar aquí a nuestros queridos lobos. Para tener plaza libre en esta sección. Después movilizaremos a nuestras tropas en esta zona. Ok. Ok. Vale, vale, vale. Eso no me gusta. Salgan, 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 salgan. Sí, qué sucios. Son unas horribles personas. Vengan acá. Uh, casi matan a Nibailio. Ok. No, no, no. Acá. Antes que escapen. Antes que escapen. Las cosas de la comida. Ya. Pastidiosos. Sí, literalmente muy fastidiosos. Pero venga aquí uno. Ahora viene el otro. Primero. No sé si quiero suceder algo. Porque creo que hubo una pequeña. Bien. Antes que se cubra la comida. Ven hasta acá. Debajo de esta zona. Ya. Y pudimos ahí conquistar a nuestros enemigos en esta parte. También. Ah, bueno. Detalle. Detalle. Nosotros pasamos ya a la edad imperial. Por eso es que no tengo tantos recursos en esta zona. Otra pregunta. ¿Cuándo tenemos de población? Dos. Y después de eso. Me va a construir otro. Otro. Evidentemente no nos están dando nada. Nada, nada, nada. Para sustentar esto. Así que no me gusta eso. Y estos hermosos cerdos acá. Vengan, vengan. Aquí tenemos más cosas quizás para la comida. Nos mataron bastante gente. Aquí podemos mejorar esto. Podemos mejorar algo. No. Esto podemos mejorarlo. Pero necesitamos todavía gente. Pero necesitamos todavía gente. Tenemos gente que serán aquí. Diez. Van a dirigirse acá. Y van a atacar a este pequeño enemigo. Esta piedra, cantera de piedra. Podríamos sacar. Le provecho. ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ir por acá. Ir por aquí. Por acá. Por acá. Vamos acá. Creo que... Bueno. El logro de exclusión no es tan importante. Porta más la piedra. No importa. No importa. Ya. Ya, ya, ya. Fueron aniquilados nuestros enemigos. Genialísimo. Hay más oro, por cierto. Por si nos hace falta. Y aquí. Pues nos hacía falta eso. Poso de cantera. Venga, caro. Y aquí, aquí. Tenemos una persona desocupada. Que se va a dedicar aquí. A nuestros queridos amigos. Los jinetes. Jinetes, jinetes, jinetes. Quisiera saber. En qué son buenos los K-Pops. El Konic, perdón. Son buenos para... A ver. Los Konic. Unidad de caballería. Única de los búlgaros. Cuando les ríban, sigan luchando. Fuerte versus inventería. Y arqueros. Debir sus camillos y monjes. Ok. Vale. Es como una doble unidad. Podríamos decirlo. ¿Podemos mejorarlo? ¿En serio? Es ridículo. Pero bueno. Anyway. Lo importante es quizás. Todo lo que podamos de comida. Podríamos sacarlo de esas zonas. O de estos lugares como estos. Aquí donde hay cabras y cosas por el estilo. Es que todos los K-Prost. Los K-Post. Son buenos. Uy. Ahí vienen. Vienen por acá. O el mosto. O el mosto. A ver amigos míos. Aquí viene un ataque. Bien. Medialísimo. Ahora supongo que vendrán por este otro lado. Así que. Espadaré. Donde están nuestros queridos. Monjes. Y voy a construir algunos Konic. Y sería también prudente construir otro K-Pox. Aquí. Y otro acá. Ya de esta manera. Nuestros enemigos no pueden entrar. ¿Verdad? Yo creo que ahí están. Vengan aquí. Y la vamos a poner justamente en este lado. Podemos construir castillos. Pero. Los K-Post son un poco más económicos. Y son más fuertes. Para lo que necesitamos. Opa. 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 Cálmense. No pueden hacer nada. Ya, ya, ya. Salgan. Nos mataron una unidad. Lo cual no es muy bueno. Que digamos. Vengan acá. Ustedes que son aquí amigos míos. Vengan a atacar a este Javili. Tiene 340 de comida. Y puede ser útil. Muy útil quizás. Y faltaría. ¿Qué cosas faltaría? Miremos a ver qué recursos podemos aprovecharnos. ¿Vale? 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 Prefiero gastar 100 de madera. ¿Vale? Tenemos esto. ¿Vale? Y aquí tenemos a nuestro amigo. Voy a construir otro K-Pops. Zizditel. Ahora. Nuestros aliados aquí. Van a venir hasta acá. Zdravboot. Uhotnica. Vale, vale, vale. Solo se está dificultando muy. ¿Van ustedes a trabajar con esto? ¿Vale? ¿Vale? No es lo mejor. ¿Vale? 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 Vamos a seleccionar tres de estos. Y a los que están vacíos. Segan aquí. Y listo. Eso es lo mejor que puedo hacer. Así que voy a comenzar con esto. Catorce de estos amiguitos. Y los aldeanos que están aquí. Vengan hasta acá. Y van a sacarle al ojo a esto. Esta región como un poquito alejadito. Para que por si acaso suban por allí. Pues no tengan como la posibilidad de sacarnos. Sacarnos algo. Así que vamos con eso. Aquí sigue fastidiando. Vamos, vamos. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar como estas unidades aquí. O cosas así por el estilo. Y el monje. Había un monje allí. Ya tenemos tres Crep Pops. Ya. Aniquilado, aniquilado, aniquilado. Podemos mejorar esto. Y nuestros amigos van a venir hasta acá. ¿Dónde está el monje? Y acá tenemos esto. La falta es de comida. Y de... Bueno, podríamos utilizar, ¿saben qué? Una maquinaria de asedio. Podría ser interesante. Para lo que necesitamos. Vengan aquí. Pero todo lo que sea caballos y esas cosas. Vengan acá. Los voy a convertir diferente. ¿Por qué? Porque es que ustedes... Estos otros... Estos sí. Voy a dejarlos acá. Número dos. Número uno. Ahí están nuestros amigos. Y en esta parte vamos a desarrollar... Uh, falta 150 para mejorar arietes mucho más fuertes. Exacto. A ver, también este... Vale 500. 500. Bueno, vamos a desarrollarlo a lo máximo. Que se hace lo más... Útil. Quizás. Pero eso... Acá tenemos otra cabrilla. Otra pregunta. Preguntar cuál es... Tiene más resistencia a la bifleta. Aumentar armadura. Uno por uno. Ta-ta-ta. No es necesario este. Pero este sí lo veo necesario. Otra vez. ¿Qué es? ¿Sí ven? Son súper molestos. Demasiado molestos. A decir verdad. Nada más los tenemos así. Va a ser los número uno. Y gracias a Dios... Encontramos... Esto, amigo. Este amigo. Ok. Acá dice que orejía. Pero mueren al ser convertidos en lugar de al pasar al bando enemigo. Es que es muy caro. Acá... Miren, miren. Acá hay otro... Jabalí. Genialísimo. Necesitamos 500. 500, gente. 500 en unidades de... Ah, no. Pero miren. Acá hay un montón de jabalíes. Etcétera. Que podemos usar para nuestro... Beneplácito. Y eso es muy bueno. Aquí tenemos a esta amiga. Ya saben. Primero atacamos este. ¿Cuál es más fuerte? Parece más fuerte este. Este... Oeste. Y piedra, miren. Ahora voy a ver la piedra de la cual podemos hacer uso de ella. Ok. Y vamos a mejorar aquí arietes de asedio. Vamos, vamos, vamos. Moveremos esto. No. Ustedes van a ser el número tres. Y mis queridos amigos van a ser los números dos. Para que estemos coordinados en lo que tenemos que hacer. Aquí vamos a acercarnos a este amigo. Esperemos a que se desarrolle un poco esto. Atacamos un poco la puerta. Tran. Para que ellos salgan. Peleamos. Entramos con los aliestes. Y destruimos esta zona. Aquí en las pistas nos decía que un castillo será su... Cuando un castillo sufra suficientes daños, un bollardo saldrá huyendo de ahí. Pon atención cuando esto suceda. Para que cuando se reirige el fuego contra él, y conserves el castillo en pie. Diría que podemos reutilizarlo. Eso es un puntazo. Mi querido amigo, acá hay otro cerdo. Un cerdo, un cerdo. Ok, aquí vienen estos amigos fastidiosos, fastidiosos. Bueno. No, no, no. Esto es que... Ok, ok. Eso no es bueno. Murió uno de los... Nuestros. Lo cual es terrible. Número 3. Y tenemos problemas. Tenemos problemas. Maya, sigue con este. Aquí. Vamos a atacarlo. Hagámoslo necesario. Para que esto suceda. Listo. Atrás. Vengan amigos. Tenemos tres personas acá desocupadas. Que se van a... Vengan, los dejo lo que pase. A nuestros amigos. Al castillo. Al castillo. Y esperemos unos segundos. Estos boyardos son un fastidio. Aunque... Pues bueno, con tres de estos. Como ven, ahí está el daño. Bien hecho. Espere que no salgan el boyardo. Corriendo. Ahí salió el boyardo. El boyardo, el boyardo, el boyardo. No. Destruí el castillo. Eso fue... Matas a nuestro agente mientras los tártaros se vuelven más y más fuertes. Haz algo útil por Bulgaria. Alíate conmigo. Tengo una propuesta que te convertirá en un hombre poderoso. Vale. Dulcea era un pueblo rico antes de que los tártaros lo tomaran. Vuelve a capturarlo. Y te nombraré boyardo. Vale. Jorge Eterno. Uno de mis mejores guerreros se unirá a ti. Ok. Acá el ejército, el ejército. Vengan hasta acá. Un momento. Listo, salgan. Este amigo es ahora aliado nuestro. Dice que tenemos que destruir los tártaros de Dulcea. ¿No? Por cierto, el zar Constantino es súper fuerte. Y se ve súper bonito, ¿no? Bueno, él se va a unir a nosotros. Así que vamos con esto. Y tenemos a estos amigos allí. Necesitamos saquear más oro. Ya que los boyardo ya no van a fastidarnos en teoría. ¿Vengan acá? Muy bueno. Vengan acá. Vengan acá. Aquí hay un problema. Están... Salgan de ahí. Muchas gracias. Y ahora venga a consumir esto. Los otros cuatro. Venga, hasta acá. Venga, hasta acá. Aquí vi. Uru. 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 Hasta acá. Vino. Una vez. Pequeña pregunta. Y es que estos hombres ya se volvieron aliados. Vamos a comenzar un ataque contra los boyardos. Vamos a comenzar un ataque contra los tártaros. Bastidos. Bien, 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 bien. Vaya hasta allá. ¿Dónde están estas cosillas de oro? Las podemos sacar también de aquí. Y... Vamos a ver qué tan fuertes son. Y es suficiente con lo que tenemos. Espero. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Oh, un gran ejercito. No, no, no. Ahora acá. Wow, son súper fuertes los tártaros. Bienalísimo. Vamos a retroceder un momento. El detalle es la comida. Bueno, mejora este. Y yo sigo aquí atacando a estos amigos. No decimos nada. De todas maneras tienen esas hermosas torres. Que nos está fastidiando, ¿no? Ataquen esto. De esta manera podemos entrar fácilmente. Ojalá tuviera modo el doble de esto. Ahí, ahí, ahí. Eso, eso. Ataquen a alguien. Me dijo la otra vez que no me acuerdo quién era. Por cierto, muchas gracias por ese proceso. Que si uno atacaba así, podría... Que realmente ya entra a la base de ellos. Saben que, como siempre, este juego está lleno de traiciones, etcétera, etcétera. Así que voy a mantener el mercado de los tártaros. Porque puede ser que nos funcione para... O sea, voy a atacar esto. Listo. Ya estamos aquí en dos. Seguirán atacando. No, 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 no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Ah, ok. Un horrible castillo en esa parte. Sigan, sigan, sigan. Sigan peleando. Sigan, sigan. Lo detalle es que... Podríamos destruir esto. Con nuestros amigos destruimos esto. Opa, opa, opa. Bien. Ah, tienen una redita en esa zona. No, aguanta, aguanta, aguanta. No creo que aguante mucho, que digamos. Que molesto. Que molesto. Necesitamos tres de estas. Eso. La gracia es tratar de destruir hasta las casas para que no puedan generar aldeanos, por así decirlo. O ejército que nos pueda fastidiar. Que nos queda muy poco. Nos queda muy poco. Vamos a devolvernos con esto. Eso exactamente. Mientras que terminamos de construir aquí esto. Excelente. Ah, genial. Deja de fastidiar. Deja de fastidiar. ¿De dónde están sacando todos estos bichos? Estos salen del castillo. Ah, miren. Los aldeanos. Aniquil a los aldeanos. Será una ventaja táctica. De nuestro lado. Descubrimos un misterio misterioso. Y aquí están nuestros enemigos. Ya, ya, ya. Ya casi. Genial. Genial. Vamos a retirarnos un poco. Bien. Vengan acá. Los otros amigos. Vengan hasta aquí. Y ataca. Excelente. Ya casi los tenemos aniquilados. Aunque reconstruyan todo lo necesario. Necesitan también armar casas. Etcétera, etcétera, etcétera. No van a poder hacerlo. Así que. Ese es mi punto. Agotarlos. Agotarlos, agotarlos. Es porque nuestra fuerza no es tan grande. Así que. Voy a seleccionar los crebots. Y voy a construir más. No, no. Aléjense. Aléjense. Tenemos este amigo. Ataque eso a los aldeanos. Excelente. Bien, bien. Bueno, no. Ya casi llegan los amiguitos estos. Acá hay más yurtas. Oh. Sí, esos son yurtas. Vengan acá. Pelea, 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 pelea. Peleen, peleen. Eso. No dejen. Ah, ni un aldeano vivo. Son los que reconstruyen, reparan y hacen cualquier bestialidad es aquí. Por acá debe haber. Ah, bueno. Acá se crea unos. Cuantos caballistas. Así que nuestro punto es. Atacar eso. Ah, vengan aquí. Da. Bien, bien, bien. Ataquelos a todos. Ah, nada. Vengan mis queridos amigos a esta zona. Donde es que yo tenía. Ah, ya se me perdió donde tenía esto. DraftBot. Rueducop, rueducop. Sí, sí, sí. Vaya por Dios, de dónde salieron todos estos amigos. No importa. Da. Ataquen esto. Ya ataca. Precasaña. Prove. Da. Ujotnik. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Pastillando a nuestros enemigos. No, no. Primero, ataquen esto. El castillo. Ya con este castillo derrotado. Más estas, este, unidades extra. Yo sé que estos. Los puedo utilizar como para cualquier cosa. Pero los voy a utilizar principalmente para destruir a nuestros enemigos en estas regiones. Eso, queda poco. Ataquen este. Aldón fastidioso. Ya, ya. Por aquí me pareció ver un aldeano. Un aldeano. Un aldeano. Los voyardos planean mi derrocamiento. Yo no puedo matarlos. Pero tú sí. Mata a los voyardos. Y te daré sus tierras y sus títulos. Vale. Está bien. Vamos a avanzar entonces. Hasta donde están los castillos. Ojalá esto hubiera quedado siendo amigo de nosotros, pero no. Hubiera sido interesante. Una pregunta. Una pregunta. Jorge Tertear. Venga hasta aquí. Tenemos mercados. Porque podríamos construir aquí un mercado. Y comenzar un intercambio ahí hermoso. En esa zona. Yo sé que tenemos varias personas desocupadas. Pegamos primero a este. A este primero. Tenemos seis personas sin hacer absolutamente nada. Pero no. Van a venir hasta acá. Van a venir ustedes hasta aquí. Por cierto, nos dieron este. Estas cosas allí. Pero no llegué a qué es. No es lo que yo pensaba. Pero está bien. Ya casi llegan. Ya casi llegan. No, se están demorando un siglo. Vamos a atacar a estos hombres acá. Y Termer. ¿Dónde está Termer? ¿Dónde está Termer? Solamente iba el lío. Venga hasta acá. ¿Dónde están nuestros amigos? Síguelos. ¿Está? Capturando. Pasé con las ovejillas. Ataque esto. Ven acá. Nos alejamos. Listo. Aquí ataquen a este. Destruya a esos vallardos. Ataque aquí. Cuando suceda de eso. Bien, 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 bien. Excelente, excelente. Vamos a atacar un poco este sector. Para que ellos como que... Oh, me están atacando aquí. Y ya, ya. Y la gracia es que no escape... El bollardo. Ya casi. Ya, ya. Mata al bollardo. Exacto. Esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo estaba planeando. Mi querido amigo Ibai, observe si tiene... Carreta. Porque de esta manera podemos hacer lo siguiente. Llevar... Un aldeano muy lejos. Esto será usted. Está lejos. Iba a construirlo acá. Y vamos a hacer intercambio comercial. Vale, vale. Ajá. No me gusta este camino, así que voy a ir por aquí. Y esto me traerá hasta esta zona. Tenemos cinco personas aquí desocupadas. Que se dedicarán, se dedicarán. Bien, bien, bien. Que caiga. Excelente. Ya casi, ya casi. Esta. Y creo que tenía otro por aquí. No, creo que eran esos dos. No más. Van a construir cinco. O diez. Lo que sea. Ya, ya. Vuelve a esta zona. A ver, a ver, a ver, a ver. Si me aniquilan este sector, nosotros estamos agradecidos. Muy agradecidos. Ah, genial. Mire, puedo mostrarlos hasta acá. Venga, venga, venga. O sea, ya. Este no tenía... No. No tenía. Señalamiento. Creo que estos son bastante fuertes. Está. Así que voy a... Pastillear aquí un rato. No, no, no. Vamos a verlo. Vamos a entrar y vamos a atacar a este sector. Epa. ¿Y este hombre dónde salió? Vaya por Dios. Eh, no lo pensé. Y como, eh... Puede ser un enemigo. No lo puede ser. O etc. Pero si lo era. Así que vamos a movernos. Tenemos estos cinco amigos. Que van a seguir con la comida. Y ahora estamos cerca. Cerca, cerca. Vengan, vengan. Bien, bien, bien. Bien. Acá tienen este y después van a atacar a este, ¿vale? Hombre. Le estoy diciendo acá tienen este y después. A veces como que no funciona muy bien, que digamos. Eso, eso. ¿Van a atacar a eso? Ya destruyó aquí. Vamos a... Bueno, vamos a atacar a esto. Acá está esto. ¿Qué tal el sal se devuelva contra mí? Así que... Espero que eso no pase. Bien, 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 bien. Ataquen a esa realidad. A ese enemigo. A ese enemigo. No, destruyó el castillo. Hiciste un gran trabajo para tu zar. Pero por desgracia, eres una escoria campesina. Y nunca podrás levantarte para ser uno de mis nobles. Terminaré con tu pequeño levantamiento ahora. ¿Te atreves a desafiar a tu zar? Te eliminaré. Fuimos tontos al confiar en el zar. Debe pagar con su vida. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a eliminarlo. Menos mal, no construimos... Naciste campesino y morirás como campesino. Lo dudo, lo dudo, mi querido amigo. Va a ser algo interesante. Wow. Creo que nos consumimos todos los recursos posibles. Vamos acá. Hay hartas cabritas. ¿Dónde? Pucho monje. ¿Cómo disfrutaré aplastarte? Puede que esté lisiado. Pero yo soy un zar y tú eres un campesino. ¡Nunca me dices eso! Sí, sí, sí. Eso dicen. Ataquela, ataquela, ataquela como sea. Ataque, ataque, ataque. Y vamos a hacer una cosita interesante aquí. Y es que vamos a construir un castillo a nuestro querido amigo. Vamos a comprar aquí. Ya, ya, ya. Vamos a traer a este hombre. Hacia acá. Bien, me ven. Excelente. Vamos, vamos, vamos. Vamos a construir un castillo. Ahora sí. Eso no deje que los aldeanos sufran daño. Ya casi, ya casi. Bien, nos alejamos un poco. Seguimos atacando. Se hacen un montón. Y los monjes. También un fastillo. Aquí vamos a desarrollar herejía. Vamos, vamos. Pues acá, ¿dónde están los enemigos? Exacto. Bien, excelente. Excelente. Vamos, aldeanos. Ustedes dicen que son lentos, hombre. Sí, yo les dije. Necesito recursos para poder seguir con nuestro ataque. Porque seguramente, seguramente tendremos... Enfrentarnos al ZAR. Dicho hecho. Ok. Vengan acá. Oh, qué bonito. Pude haber hecho esto desde antes. Ah, la caballería está en 33% más rápido. Así que vamos a entrar un momento al castillo. El ZAR sigue ahí. Así que... Estamos bien. Vale, está atacando. Es como el centro urbano, quizás. Excelente. Vamos a atacar esta torre. Estas torres de homenaje pegan durísimo. Vamos a destruir. Son 3% más fuertes. Debimos haber hecho esto desde un principio. Y hubiera sido mucho más sencillo lo otro. Ok. Vamos a esperar unos segundos. ¿Dónde están los números? 4 vineros está acá. Se me olvidó traerlos. Bueno, no importa. Están saliendo aquí. Ataque esto. Evidentemente el lindo castillo. Ah, miren. Bueno, eso lo destruí porque... No tiene sentido. Ingenieros. Ingenieros, ingenieros. Solamente es matar al ZAR. Aquí está, aquí está. A un pelo. Un pelo. A un pelo. Mira. Apenas derriban este. Vamos todo contra nuestro querido amigo. Bien. Continúe con esto. Y la química también podría ser. Igualmente, si lo derrotamos, ya creo que sería lo último. Ataquen. Vamos a ver cómo mueres, mi querido amigo Zarkon. Ya no puedes hacer nada contra nosotros. ¿Listo? Matas al único hombre que mantuvo a raya al Khan Mongol y al emperador romano. No pueden entender la ruina que trajeron a Bulgaria. La verdad es que sí. Sí, sé. Gente, espero hayan disfrutado esta hermosa conquista. Nos veremos en una próxima ocasión. Bye, bye.